Zumba, Zumba Zumba, Zumba Que baile, que baile Que salte, que salte Zumba, Zumba Que baile, que baile Que salte, que salte ¡Gracias! 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 Zumba, zumba Dale pa' arriba, también pa' abajo Pa' los costados, pa' los dos lados Dale pa' arriba, también pa' abajo Ya nunca pares, just go, go, go